Hola gente, venimos a un nuevo vídeo, este vídeo sí que es interesante. Como ya sabéis, hay bots dentro de League of Legends. Y con bots no me refiero a lo de cooperativa versus EA, que puedes jugar tú contra bots y tal. No, me refiero de que tú, jugando una partida, en un ARAM, en una partida normal, en solo Q incluso, que te encuentres bots que están o en tu equipo o en el equipo contrario, que no son jugadores de verdad. Y esto pasa, cada vez pasa más hasta tener que preocuparse al respecto y Riot ya ha dicho que va a poner manos un poco, o sea, va a poner manos a la obra para eliminar los bots dentro de League of Legends. Y ahora explicaré un poquito cómo los podéis identificar y, bueno, vamos a hablar al respecto. Si os gusta mucho el vídeo, como siempre, le podéis dar like, suscribiros y todo el rollo y os dejaré en la descripción el link de la noticia, que no es mía, para que la podáis leer, echarle un vistazo y tal, que creo que es bastante interesante. Y a ver si llegamos a unos 1000 likes, que estaría bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Como os digo, hay programas que se encargan de que la cuenta no la esté jugando una persona, sino que es un programa que juega directamente, es un bot. ¿Y esto para qué se utiliza? Vosotros pensaréis, pues muy simple, ¿vosotros pensáis que las cuentas que se venden a 5 o 10 euros por internet las ha subido un tío que se ha puesto a jugar? Pues obviamente no. Estas cuentas son cuentas que se suben a base de bots. Son bots que juegan partidas, llegan hasta el level 30 y estas cuentas las venden. Y entonces es como consiguen beneficios, si tú tienes que estar jugando hasta el level 30 que te pegas una viciada padre para sacarte 5 euros por cuenta, pues nadie las vendería. ¿Cómo hay tantas? Pues por esto mismo, porque hay bots que suben las cuentas. Entonces, esto es por una parte un problema para Riot, que no quieren que este negocio de las cuentas se haga, y ya es un problema en el que van a trabajar porque muchos jugadores de LoL se han quejado de que efectivamente se han encontrado estos bots. Yo personalmente me he encontrado alguno también, que os lo he dicho en directo, este tío no puede ser verdad, este tío es un bot. Luego entrabas y veías que justo todas las partidas que había hecho eran cooperativa versus EA. Pues qué queréis que os diga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto a si esto es muy frecuente o no es frecuente? ¿Dónde te sueles encontrar un bot? Si estás en Challenger, no te vas a encontrar un bot. Es prácticamente imposible. Si estás en Grandmaster, lo mismo, en Master, lo mismo. Es decir, que en los altos no hay bots o es muy difícil que te encuentres un bot, a no ser que justo una cuenta que está en Challenger de verdad le hayan puesto un programa para echarse unas risas, pero no es lo habitual. ¿Dónde te encuentras los bots? Pues en el os bajo. Te encuentras en hierro, en bronce, en plata, en estas divisiones. Ahí es donde hay bots, que son las divisiones bajas de League of Legends. Obviamente no van a estar en las de arriba. Así que si estás en plata, en bronce, lo dicho, y te encuentras cositas extrañas y concretamente hay tres indicadores clave a la hora de poder ver si un tío está siendo un bot o no, pues digamos que te deberías de preocupar y por supuesto no dudéis en reportarlo. O sea, al final de la partida reportáis, creo que es un bot y que le echen un vistazo. ¿Cuáles son los tres criterios, las tres cositas que los bots suelen presentar? Lo primero es que están jugando el rol de soporte. No necesariamente van a jugar el rol de soporte, pero sí que es cierto que hay una tendencia clara en que el bot esté jugando como soporte en lugar de como jungler, ¿vale? Es algo bastante típico encontrártelo en este punto. Que eso no quiere decir solo que si tú estás jugando solo vayas a un support. No tiene por qué, puede ser el AD Carry, puede ser el Top, puede ser cualquiera. Pero normalmente suelen ser soportes. Así que tenerlo en cuenta. Lo siguiente, que su win rate sea especialmente bajo. Un tío que tenga un 20% de win rate, o sea, por muy malo que seas, alguna tienes que ganar. Porque este juego de equipo es lo que tiene. Que hay gente muy mala que gana, hay gente muy buena que pierde partidas, pues el malo, algunas, tiene que ganar. Pero si tienes por debajo de un 30% de win rate, tienes un 20 y algo, tienes un 15, tienes un 20... Es que eso es demasiado sospechoso. O sea, no puedes ver... No puede ser tan malo. Ahí tiene que haber algo casi seguro extraño. Lo siguiente, que no banen a un campeón. Los bots, pues, directamente están, seleccionan un campeón random en el rol de soporte y no banían un campeón como tal. Esto es lo único que puede haber. Yo añadiría alguna más. La primera es el tema de los summoner spells del campeón. Es decir, si tú ves que el tío va con summoners muy, muy, muy randoms, como por ejemplo un fantasma licurar de summoners de típica cuenta level 1, sospecha. La gente, salvo disco en uno, troll en medio, no suele jugar este tipo de cosas. Algún día hablaremos del disco en uno, que ese también tiene telita. Esto es raro. Que tenga runas ultra genéricas en cada una de las partidas que juegue. Raro. Que juegue el mismo campeón siendo soporte y de una manera cuestionable. Raro. Y, por supuesto, la toma de decisiones que tengan. Si te dejan morir en línea de una manera muy cuestionable. Si ni siquiera atacan a los campeones, que se pongan a pegar autos a los minions, que esto lo hacen mucho los bots. Si no utilizan summoner spells o lo utilizan de manera muy extraña. Que hagan este tipo de comportamientos que nadie haría. Que nadie haría. Pues entonces también tienes que empezar a pensar de que aquí hay algo un poquito extraño. Si se cumplen todas estas condiciones es que casi seguro que estaremos hablando de un bot. Y lo último, y creo que también es importante, es que miréis el historial. Porque sí que es verdad que en algún punto empiezan a jugar a rank y tal. Pero si ves que la cuenta se ha subido sobre todo en cooperativa versus EA o Aram, sospechad. Porque en este caso sí que la mayoría de veces suelen ser bots. En la mayoría de casos. Y yo, como os digo, ya me he encontrado con varios. Y seguramente vosotros también os habéis encontrado en múltiples ocasiones con algunos bots. Ahora, llamo un poquito a la calma, ¿vale? Porque muchos estáis pensando. Madre mía, el tío este que me encontré el otro día en rank seguro que era un bot. Seguro que me he encontrado cinco bots en un día. No, a ver, que cada vez hay más es preocupante. Sí, y de hecho es que ya la ha confirmado Riot de que cada vez hay más. Y tienen que meter manos en el asunto para intentar cortar esto lo más rápido posible. Y de paso matando pájaros de un tiro. Que la cuenta esta no se venda posteriori y bajando considerablemente el número de smurfs. Y por supuesto que no se afecte a la jugabilidad, a la experiencia de juego. Con cuentas bots que si te ha tocado en tu equipo, pues lo siento mucho, pero casi seguro que vas a perder. Pero esto no quiere decir que ahora tú, de diez jugadores que hay en cada partida, cuatro vayan a ser bots. No, ¿vale? Y que si estás jugando en plata, todos son bots. Tampoco. O sea, un poquito de calma y sentido común, ¿vale? Esto no funciona así. Pero sí que es cierto, como os digo, que bueno, que hay que quitarlo ya y pensar que cada vez es más frecuente encontrar este tipo de cuentas de bots y tal. Entonces, ¿qué es lo que podéis hacer? Como os digo, banear, o sea, reportar a alguien al final de la partida. Especialmente si es un arranque, yo creo que los de Riot se lo miran con mejores ojos. Y si todo el mundo reporta una cuenta no sé cuántas veces, pues hombre, ya canta demasiado, ¿no? Eso es importante. Intentar decir algo al soporte de Riot. Ponerte en contacto con ellos, mandar un vídeo con pruebas y tal. Yo esto lo he hecho alguna vez y no sirve para nada. Pero bueno, supongo que algo de presión extra tiene que añadir. Y poquito más, no hay mucho más. Si habéis entrado en partida, no arranque, tiene que tragar un bot, pues lo siento mucho, casi seguro que vas a perder. Y es una de las múltiples injusticias que este juego tiene y que a nadie le gustan, creo yo. Y poquito más, gente. Y otra cosa ahí que no se me olvide. ¿Qué podéis hacer? Pues no compréis más cuentas. Si dejáis de comprar cuentas, la gente que hace esto para subir cuentas y venderlas, no lo hará porque no tendrá nadie que se las compre. Entonces, de esta forma, directamente cortáis el problema desde la raíz. Esto ha pasado también, de hecho, que salía una streamer que se llama Cinderella, que es de las más famosas en plan en Twitch, o bastante famosa, que se encontró que le pasó a un tarik haciendo cositas, ¿vale? Que es un poquito el desencadenante de este artículo, creo yo. Os lo digo ya como curiosidad. Pero bueno, que no os preocupéis tanto, pero si tened en cuenta que os puede pasar. Y es una realidad. Si os ha gustado mucho el vídeo, chicos, like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido que traemos diariamente. a los diferentes canales de League of Legends y, por supuesto, la plataforma de directos, la de color lila, donde hacemos directos de vez en cuando. Hasta luego, que vaya genial y un fuerte abrazo.